Edición desesperada. Buenas noches, chicas. Bienvenidas a Solteros al Límite, edición desesperada. Antes de acabar el programa de esta noche, una de vosotras, chicas afortunadas, será elegida por un soltero y tendrá una cita de ensueño. Así que vamos a conocerle. Él es un médico con una cola superactiva. Señoritas, os presento a nuestro soltero. Hola. Encantado de conocerte. Soy Gran. Hola. Hola. Soy Gran. Hola, Gran. Mucho gusto. Soy Julia. Es un placer. Bien, Gran. Ronda eliminatoria. Tienes que rechazar a las chicas que no quieras tirarte. ¿A cuáles eliminarás? ¡Qué puntería, Gran! ¡Cobra tu pieza! Julia, ¿aceptas esta rosa? Sí. Chicos, mi enhorabuena. ¿Habéis ganado una cena para dos en un restaurante? ¡Un restaurante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí, ja, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Oh, Dios! ¡Cómo cansa! ¿Entonces sí quiere las chuletas de cerdo? Muy hechas. De acuerdo. Yo tomaré lo mismo. Bueno, cuéntame tu vida. Solo soy una camarera. Aunque voy a matricularme en la escuela de repostería. Hola a todos. Me llamo Julia Jones. Y como prueba de ingreso, voy a demostrarle a todo rato por qué puedo ser una buenísima repostera. Pero qué casualidad. Me encantan los docinillos. Te llevaré al centro a probarlos. ¿Docinillos de cielo? ¿Te gustan? Sí.